Buenos días amigos míos, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube que lleva mi nombre Raúl Alfonso Prada. Hoy vamos a traer nuevamente un tema de inmigración, de la posibilidad de venir a trabajar y a vivir a este país, a Canadá, por el proyecto de Destinación Canadá, el Forum Mobilité. Esto se hace en todos los años, se hace esto, sobre esta fecha aproximadamente, es la oportunidad que se les da de contactar con una serie de empleadores. En este caso va a ser para las personas que son, o bien que conozcan la lengua francesa o que sean bilingües, francés e inglés, lo que es indispensable conocer el francés, porque es para trabajar en comunidades francófonas fuera de Quebec. Es decir, Quebec no está incluido en este programa, que como ustedes saben es la única provincia cuya lengua oficial, cuyo idioma oficial es el francés. La otra, New Bromwich, tiene los dos idiomas como idioma oficial. Pues bien, ese proyecto que se hace, como les dije, todos los años, en este caso va a ser solamente para eso, para las comunidades francófonas fuera de Quebec, por todo Canadá, ahí viven más de dos millones de personas cuya lengua es el francés, con el idioma natal es el francés, más los ocho millones que viven en Quebec, que su idioma oficial también es el francés. Es decir, esas comunidades tienen un estatus especial en casi todas las provincias, tienen escuelas para ellos, tienen todas esas cosas, y además, casi todos saben inglés porque están en un lugar rodeado de personas que hablan inglés. Yo les voy a explicar hoy lo que tienen que hacer, que la fecha de cierre de la convocatoria es el día 30 de octubre, y las entrevistas van a ser 28, 29 y 30 de noviembre. De todas maneras, les voy a explicar un poco más, les voy a enseñar cómo buscar lo que tienen que hacer, el formulario que tienen que llenar, tienen que tener preparado, desde ahora se los digo, su hoja de vida o currículum vitae en inglés y en francés, según las normas canadienses. Yo tengo un video sobre eso. De todas maneras, les voy a enseñar dónde buscarlo para poderlo hacer. Tienen todavía una semana para poder preparar su CV y enviar, además de llenar el formulario y todas las cosas que exigen allí. No dejo de decirles una vez más que no soy agente de inmigración, no trabajo ni para Inmigración Quebec, ni para Inmigración Canadá. No he estudiado ninguno de esos temas. Es decir, yo soy de formación, como le he dicho otras veces, ingeniero electricista y aquí trabajo como chofer de autobús y como chofer de Uber. Es decir, no tengo nada que ver con eso. Esto solo lo hago con el objeto de ayudarlos a ustedes, que sé que tienen necesidades, que sueñan con venir a este país, que sueñan con trabajar en este país para darles un mejor futuro a sus familias, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Y esta es una posibilidad más de las tantas que se ofrecen. El requisito siempre va a ser que tienen que conocer el francés. No tienen que ser especialistas en la lengua francesa, pero tienen que conocerlo. Entonces, dicho esto, pasamos ahora mismo al video. Muchísimas gracias. Suscríbanse. Compártanlo con sus familiares, con sus amigos. Ayúdenme a seguir creciendo el canal. Denle like. Comenten. Pregunten. Si tengo las respuestas, se las doy. Si no, al menos las hago. Trato de buscarlas. En fin, como ustedes siempre saben. Muchas gracias. Y comenzamos ahora con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para empezar, ustedes entran, como siempre les he dicho, al sitio del gobierno de Canadá. Ahí, en este lugar, es decir, para buscar, ponen esto mismo. Destinación Canadá, Forum Movilité, participar como candidato. Es decir, lo pone ahí. Le va a salir esta página. Usted lo busca que esté así. Le van a salir tres o cuatro opciones, pero el que diga todo esto. Destinación Canadá, Forum Movilité, participar como candidato. Ahí le dicen que el Forum de Movilité de Destinación Canadá tendrá lugar, o incluso, vamos, para que a ustedes les sea más fácil, poner la página en español. Es decir, usted lo hace con el traductor de Google, lo pone sobre el Forum, que se llevará a cabo en París, en Francia, y en línea del 17 al 19 de noviembre, en Marruecos, del 22 al 23, y en línea, pues, para el resto del mundo, del 28 al 30 de noviembre. Este año el evento se centrará en el acceso a la información sobre la información francófona y oportunidades de creación de redes para los participantes. El foro está destinado a candidatos francófonos o bilingües que deseen vivir y trabajar en francés en Canadá, fuera de la provincia de Quebec. Es decir, en casi todas las provincias hay comunidades francófonas de personas cuya lengua materna es el francés. En esos lugares sería. Una vez que haya completado el registro, que usted se inscriba, se le enviará una invitación, y en esa invitación usted encontrará ahí los puestos de trabajo, las cosas que usted necesita para las que va a aplicar. Una vez que se haya completado su registro, le invitaremos la invitación hacia un candidato bilingüe a la obra francesa que cumple al menos uno de los siguientes criterios. Que ya tenga un perfil, es decir, que usted esté aplicando el Express Entry, que tiene un permiso de trabajo de vacaciones emitido bajo la International Experience of Canada, cumple con los requisitos de elegibilidad para emigrar a Canadá fuera de Quebec, y este que su perfil coincide con las habilidades y la experiencia en demanda en el mercado laboral canadiense. Ahora cuando usted se inscriba van a ver por ahí que ese debe ser el perfil en el que ustedes van a aplicar. Le proporcionaremos más detalles sobre participación en el foro cuando se confirme su registro. De todas maneras, cuando todos los candidatos se registren que tendrán acceso a la plataforma virtual, los 90 días posteriores al foro, es decir, los que no se han seleccionado o los que no obtengan una plaza, allí tendrán 90 días posteriores que podrán visitar los puestos, ver las presentaciones, los videos y descargar los materiales del evento. Lo que se puede esperar del foro, representantes de inmigración y refugiados y ciudadanía de Canadá, que le explicarán los pasos a seguir para emigrar a Canadá, representantes de las provincias y territorios y de las comunidades francófonas de Canadá, que brindarán información sobre su región, su ciudad, su comunidad y sobre los programas de inmigración, personas que responderán a sus preguntas sobre la vida en francés en Canadá fuera de Quebec y los servicios ofrecidos a los recién llegados, y las organizaciones que evalúan sus credenciales y administran pruebas de idiomas aprobadas para la inmigración a Canadá. También puede asistir a conferencias y talleres que le darán una visión general. Antes de registrarse, escriba su currículum vitae u hoja de vida, como le dicen algunos, en francés y en inglés según el formato canadiense. Usted entra ahí y va a encontrar el formato canadiense, ahí le dan todas las explicaciones como tiene que hacerlo, de todas maneras yo tengo un video sobre eso que se lo voy a dejar en la descripción de este. Indique una o dos profesiones en la que tiene experiencia. Consulta la clasificación nacional de ocupaciones y revisa las descripciones de las ocupaciones para encontrar el título correspondiente al tuyo. Ahí mismo pueden entrar, ver la clasificación nacional de profesiones, y ver, ahí usted sigue entrando todo el tiempo en estos lugares y busca su profesión. Ahí le dice cada nivel de competencia, todo eso. Y lo va, el sitio web, ahí lo tiene. Aquí busca, por ejemplo, comis de banque, para poner el mismo que está ahí. Buscar. Ahí están. Es de categoría B, este número tienen que verlo. Ve cuál es, cómo se llama el empleo que está presentado allí. Y así ustedes buscan el suyo. Para que usted, porque ustedes van a ver que después lo van a tener que utilizar cuando estén llenando su inscripción. También tiene el nivel, para determinar el nivel de competencias en inglés y en francés por un medio de una herramienta de autoevaluación en línea. Que aquí está, dice cómo se evalúan las competencias. Aquí la lengua que usted quiere evaluar, en este caso sería el francés y el inglés. Aquí empieza la evaluación y ya usted tiene una idea de cuánto es ese idioma. Cuánto es su nivel de idioma aquí. Y asistir a una sesión de información sobre inmigración de Canadá en previsión del foro. Ahora, cómo se inscribe. Ahí tiene. Está, siempre está en los dos idiomas. O usted puede poner el traductor de Google. Participar como visitante. Porque va a ver como exponente, los exponentes son los empleadores. Incripción como visitante. Aquí le vuelven a pedir, usted vuelve a decir que es como visitante. El foro, lo que le dije, se dirige a los candidatos francófonos o bilingües. Antes de, le dicen que antes de comenzar la inscripción, usted toma su tiempo para preparar el CV, el currículum vital, la hoja de vida en formato canadiense. Y encontrar el código que describe mejor su profesión en la clasificación nacional de profesiones de Canadá. Que fue eso que les enseñé ahora también. Aquí están los apellidos. El nombre, el correo, todos los que tienen este asterisco, es obligatorio. Usted lo tiene que hacer. La fecha de nacimiento, la nacionalidad, que aquí lo despliega. El país de residencia, porque a lo mejor usted no reside en su país natal. El código postal, el lugar de residencia. Si usted está inscrito en un servicio público de empleo, que participe en este foro, es decir, en uno de estos que va a encontrar aquí. Si no, lo más seguro es que no, porque casi todos esos, ninguno es de América. Si usted desea participar en el foro, entonces le dicen las opciones, es decir, en persona, en París, en línea, usted escoge el día que usted prefiere. Que eso se puede cambiar, es decir, usted lo hace hoy, pero hasta el 30 de noviembre usted puede cambiar a su elección ahí. Después, si su esposa quiere registrarse, igual que usted hace los datos de ahí, de ella y sus competencias en la formación en francés, por ejemplo, debe ser por lo menos elevado o moderado, pero le debe dar para poder trabajar y para poder pasar una entrevista. Hablar, leer, escribir, en inglés lo mismo, la experiencia de trabajo aquí en el sector, aquí están los sectores en que usted, al que más se adapte el trabajo suyo, la profesión, el nombre. Escoge una profesión para encontrarlo, usted marca aquí para encontrar su profesión en el clasificación nacional de profesiones, el número de años de experiencia. Si tiene una segunda profesión, porque usted a lo mejor tiene dos títulos o tiene dos trabajos, usted no sé, es contable y además de eso puede ser que sea chofer de Google. Bueno, pone la segunda ahí, porque también puede ser número de años de experiencia, si ha estado en Canadá, es decir, estos datos aquí que tiene familia en Canadá, si está en el Express Entry, y aquí para cargar el CV, el currículum vital en francés o en inglés, lo hace ahí y lo pone ahí. Y después, bueno, confirma aquí y da guardar. Eso es lo que usted tiene que hacer para inscribirse en este fondo. Recuérdese que tiene hasta el día 30. Hoy estamos a 23, tiene 7 días para hacerlo. Seguimos adelante. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Pues ya les expliqué lo que tienen que hacer. Tienen que apurarse. Me imagino que la mayoría de ustedes, si su intención es venir a este país, ya por lo menos se hayan metido en algo, en hacer el currículum, hoja de vida, como le digan ustedes. Entonces, ahí sí tienen que conocer el francés. Es decir, si no conocen el francés es muy difícil. Bueno, en este caso no los van a admitir. Pero bueno, el francés es uno de los dos idiomas oficiales de este país. Lo hablan aproximadamente entre 10 y 11 millones de personas, de los 38 millones de canadienses que somos. Y bueno, el que tenga la posibilidad, bueno, esta es una posibilidad de trabajar, de lograr eso, de venir incluso con su familia, en muchos de los casos. Yo voy a seguirles haciendo videos de todos los temas que yo entienda de inmigración. Pero además les hago los otros videos de cómo es la vida en este país, de lo que hacemos para que ustedes también se preparen para venir, para vivir aquí, para que conozcan todos los lugares. Una vez más les repito, como siempre hago, no soy agente de inmigración, no estudié nada de inmigración, no trabajo ni para el gobierno federal, ni para el gobierno provincial de Quebec, que es donde vivo. Solo esto es con el interés de orientarlos a ustedes, para que no sean víctimas de fraude, para que no sean víctimas de tanta gente que se aprovechan de los inmigrantes, para que sepan dónde buscar en los sitios oficiales del gobierno, que es donde usted va a encontrar la información oficial. Tiene que dedicarle tiempo, tiene que, como decimos nosotros, que estar tiempo delante de la computadora, entrar en los vínculos, leerlo. Casi todas las páginas se pueden traducir al español, para los que no, porque por supuesto no hay nada, aunque usted sepa mucho inglés o mucho francés, es mucho más fácil en su lengua materna poder analizarlo todo. Y bueno, aquí les dejo esta oportunidad. Una vez más, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, compártanlo en sus redes sociales, enséñenlo a sus amigos, a sus familiares, a todos los que estén interesados. Y así juntos hacemos crecer el canal y ustedes tienen una posibilidad. Yo les voy a ir informando cada vez que yo conozca de algún programa, cada vez que yo vea algo, enseguida voy a buscarme, lo voy a estudiar y se los voy a poner a ustedes aquí para que tengan esta oportunidad que un día tuve yo, que pude emigrar a este país y hacer mi vida en este país, donde indudablemente, primer mundo, las condiciones de vida son mejores, los salarios son más altos y el nivel de vida es más alto en sentido general. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, les deseo mucha suerte y adelante. ¡Gracias!